Papi, pues venga y se lo doy Voy a plantar Listo, tomelo, a ver, lo veo plantando Pero si no lo recoge Pero si no lo recoge Alguien me ayuda, por favor, gracias Gracias Teje Te quiero yo Te quiero a mi Te quiero meter todo el pipi Con un fuerte abrazo Eso, vinimos a pegarle también Estoy esperando a Tus y yo Uhhh Estoy esperando a Tus y yo Que agradecimiento Listo, a ver, planta, planta Excelsior No Ahí hay uno en Navidad En Navicrismas En Navicrismas En Navicrismas No, 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 no No, 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 no Pumbeado a Valkyria Ya la recuperaron Ya la revivieron Ya ha muerto el Dock Ya no puede revivir a nadie más Ese perro sarnoso Listo Listo Excelsior? Está ahí Está en A Vamos a mi sigue aquí Sigue en punto 5 Entro Entro Plante Excelsior, planta, planta en negro Alanzando Me dejaron Ahí está la... Asami Buena 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 Muchísima ¿Dónde plantó Excelsior? Estaba abajo Va a subir por blancas Va a subir por blancas Ustedes pueden Ustedes pueden Ustedes pueden Por blancas Pues... Estoy casi seguro Pero... Uy Recargando Eso bien Uy, qué bonito eso Uno, 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 uno Esto si es un equipo muchachos Uy Buena hijo Buena hijo Buena hijo Qué tonorrea El cedrack ya no está en nuestras manos El cedrack ya no está en nuestras manos El cedrack ya no está en nuestras manos Se supone a... ¿Quesito? ¿Sequito? ¿Papá? ¿Hay un quesito? Sequito Bueno muchachos Es quesito Uy Perrito que lo abran Gracias Si Ahí está cuando voy a plantar Excel Buena RIPO Excel Hay gente acá Por pin 1 Rojas ¿Y pin 2 qué es? En estaron desplegando No sé Navidad está vacío por el momento Exterior, exterior, exterior Lesión, lesión por Por sala de columna La de punto 2, Demon, la de punto 2, ahí quedamos muy expuestos Ok, ok, eso, eso, gracias Bueno, no sé, yo en mi opinión Creería que, o sea, como no se bota A la izquierda y está cubierto por la pared Don't worry, don't worry I trust I trust Gente en balcódea Excel deja el drone como... ¿Dónde estabas? Porfa Mira, ahí se ve Balcón Balcón a la izquierda Se lanzó, se lanzó Doc se lanzó ¿Listo? Ah, marica Yo estoy botando hueonás A ver, Excelsior, hágale Pin 1, pin 1, cuidado, muchachos En pin 1 me lucí Sigue ahí Te echas, cuidado A tu izquierda Está flanqueando, flanqueando por rojas Co de puta Me dio una mierda Estaba por la otra bomba Estaba por la otra bomba No hay nadie detrás de la barra de panería No hay nadie detrás de la barra de panería Listo Está libre Entramos Creo que es que hay uno Hay Goyo En Whisky creo que hay uno Ah, eh... ¡Ah! ¡Veo! ¡Ay, mierda! Nos mataron entre las dos Nos mataron entre las dos, qué bien Uff, perro, pero qué onda Casi por Punto 2 en el cuartico pequeño de principal En Tellez, eh, Tellez de Oréntico No, se movió para Whisky Se movió para Whisky Ah, eso, eso ¡Ay, atrás, atrás, atrás! ¡Eh, eh, eh! ¡Atrás, sí, sí! ¡Tellez, agarra, pronto! ¡Eso está! ¡Voy a descargar! ¡Está caminando! ¡Está distraída! ¡Ah, no! ¡Ya distraída! ¡Ah, no! ¡Ya distraída! ¡Distraída! 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 Listo ¡Montar! ¡Ay, Vigil! ¡Ay, Vigil! ¡Wisky! ¡Maruti por Whisky la última vez! ¡Montando! ¡Nadie en este momento dentro! ¡Entrando! ¡Eh, cayó! ¡Cayó alguien! ¡Cayó alguien! ¡Ay, man! ¡Montado! Protéganlo a toda costa ¿Por dónde fue su adquisito? Creo que está por el... Por el... Por el S Ok, ok Por Christmas No más ¡Ay, roja, roja! ¿Rojas? ¿Es que la rojas? Sí, sí, roja ¡Maldita sea! ¡Ush! Ese piro, no me dio ¡Sensores neutralizados! ¡Vencen los atacantes! ¡Bien, bien, bien! ¡Ush! ¡Wow! ¡Qué reflejos! ¡Jeje! ¡No voltea! ¡Mira por lo que tú! ¡Eso dijo que estaba en rojas! Entonces... En lo que procese... Dije, ¡ah! Pero rojas es a la izquierda Lanzo alarma de proximidad ¿Ya cayeron hatches de rojas? ¿O ya trataron de... O sea, eliminaron la... Me he echado... Sí... ¡Cuál de puta! ¿Está por la clara boya? Una en clara boya ¿Lanzaron un drone por... El hatch nuevo? ¿Destruyó el drone del hatch nuevo? Sí, hay un hatch nuevo Hay una... Ventana de... De escaleras ¿Cuál es ventana de escaleras? Esta, esta... Pin 5, pin 5... Por blancas Está ahí Le di un tiro Hay uno aquí conmigo... ¡Uy, Excelsior! ¡Qué lindo eso! ¡Uy, Excelsior! ¡Pero por favor! ¡Yo voy a estar aquí, aquí! ¡Pero, guerrero! ¡Chrismas, Crismas! ¡Chrismas, sí! Están plantando Están plantando Están plantando Están plantando ¡Hijo de puta! ¡Cigarrillos! ¡Ahí está Demon! ¡Dale pipí! ¡Qué hueva! ¡Se puso planta! Cigarrillos Creo que por rojas se fue hacia rojas No estoy seguro Mierda Pushdemo que chochón eres En ultimo en cigarrillos o rojas Exacto por ahi Por esa parte Marica nadie te estaba mirando Espalda que perro Eh Christmas Venia a Christmas Que tiro me metio ese perro Ah lo escucho No tiene el sedal Partida oye De cuanto no te amo una partida 4-0 Marica de mona y tocandose Y el enemigo enfrente Mucha suerte Parcelman ni revisó Ah el mal sigue derecho De hecho Lo que lo mató Fue que me llamara la vieja Tal cual Si 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 Si